Hola mis amores, ¿cómo están? Soy Lorena Bienvenidos nuevamente a mi canal, estoy súper emocionada porque ya casi llegamos a los mil suscriptores Pero bueno, también estoy súper emocionada porque si estás aquí en este video Es porque quiero saber mi dramática historia de cómo conocí a Justin Bieber Justin Bieber Y digo dramática porque fue bastante complicado Ya que el hecho de que vivía en Cuba ya lo complica todo Si eres cubano y estás viendo esto o tienes familia en Cuba, amigos, algo así Sabrás que conocer a un artista o más bien salir de Cuba, algo así, es muy 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 complicado Pero bueno, no me voy a salir tanto de contexto A ver, primeramente, conocí a Justin Bieber el 15 de abril 15 de abril, ajá De 2017, en un concierto Exactamente en la gira de Purple's World Tour Y en el país de República Dominicana Ya que el que me invitó fue mi tío, o sea, el hermano de mi mamá A ir allá porque él hace muchos años vivía allá Y pues bueno, les cuento Yo desde pequeña siempre fui súper súper fanática de Justin Bieber O sea, era una believer de esas, ya saben, súper súper locas De las que lloraba Yo era de las que lloraba, en serio Porque no lo podía conocer Porque para mí era súper imposible conocerlo Porque el hecho de vivir en Cuba lo hacía muy muy complicado Imposible, exagerado Era tipo un sueño que cuando yo lo decía en mi escuela, mis amigas O sea, cuando yo decía que yo quería conocer a Justin Bieber Todo el mundo se reía de mí, todo Porque era muy complicado Pues bueno, como toda mi familia sabía Que yo sentía ese amor platónico por Justin Bieber Pues gracias a ellos es que se me dio esa bella oportunidad de conocerlo Bien, todo comenzó un día Que fui a casa de mi prima Jennifer Jennifer te amo Jennifer es la hija de mi tío El tío que me invitó a ir allá Que vive en República Dominicana Como ya les dije anteriormente Entonces yo fui un día a casa de ella A visitarla y todo eso Porque me había dicho que ella en esos días se iba de visita Para República Dominicana Pero lo que no me había dicho Era que en esos días que ella iba a ir de visita Justin Bieber iba a dar un concierto Y ella me lo dijo estando ahí en su casa Y yo como que me volví loca Porque mi tío le había dicho que la iba a invitar Y luego pues entonces hablé con mi tío Porque al saber esas noticias casi como que me quería morir O sea que mi prima iba a conocerlo y todo eso Era demasiado emocionante Y me dijo que yo podía ir con ella Entonces a ver les explico A mí se me dio la oportunidad de ir Porque yo aparte de cubana Tengo doble nacionalidad La nacionalidad de Jamaica O sea que con ese pasaporte yo puedo viajar A varios países Incluyendo República Dominicana Era solo sacar un pasaje y ya Porque con la nacionalidad cubana No me da para ir a ningún lado Pues bueno Resulta ser que mi pasaporte de Jamaica Tenía un pequeño problema Y yo obligatoriamente Para poder viajar a otros países Tenía que ir a Jamaica A solucionar el problema del pasaporte No me acuerdo si era que tenía que prorrogarlo O que se me había vencido El punto es Que tenía que ir a Jamaica Para después ir a República Dominicana Y todo eso de la noticia De lo de Justin Bieber Y todo eso fue Dos semanas antes del concierto No tenía tiempo para nada Porque ir a Jamaica incluía Un proceso de trámites Del pasaporte y todo Así que era una locura Yo no sabía si me iba a dar tiempo Ni nada Aquello fue Una completa locura Hablé con mi familia Con mi papá Todo eso Y él fue conmigo a Jamaica Para hacer todos los trámites Me demoré Como una semana y pico En Jamaica Haciendo todos los trámites Y todo Luego volví para Cuba Estuve un día en Cuba Uno Porque al otro día Rápidamente tenía que irme Para Dominicana Para poder Coger el concierto O sea Porque no me daba tiempo Para nada Yo Llegué a República Dominicana El 13 de abril Y el concierto era El 15 O sea Nosotros estábamos En los primeros días de abril Me fui para Jamaica Una semana Llegué un día a Cuba Y al otro día Me fui O sea El 13 de abril Me fui para la República Dominicana El día 14 Yo lo tenía todo preparado Tenía preparado Ropa Maquillaje Todo O sea Todo Todo Y tenía mi teléfono cargado Al full Desde ese día Desde el día 14 El concierto era el 15 Por la noche Pero bueno Era como tipo La La ansiedad esa De que Ay Quiero que llegue el día 15 Quiero que llegue Así Entonces Para mí fue Un día Tan 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 Largo O sea Brutal Eso era ahí Esperando Esperando Mirando la hora Ya quería dormirme Al otro día amanecer Y al otro día También se demoró Fue una eternidad Que se demoró El otro día El día 15 Para que llegara por la noche Fue horrible aquello Por cierto El concierto fue En un hotel De Punta Cana Bien El día 15 Cuando llegó ya Por la noche Ya ya estaba lista Y no fui como la gran cosa Porque realmente quería ir Cómoda Para poder disfrutar El concierto Y no muy linda Y qué sé yo Y no poder disfrutar nada Y estar ocupándome Mi apariencia física No Fui con unos jeans Negros Un pullover De raya Blanco y negro El pelo suelto Unos tenis Converse Y una mochila Fue una mochila Con un pómito de agua Y un celular Entonces ya Cuando daba Más o menos La hora del concierto El concierto empezaba No me acuerdo Muy bien a qué hora Pero recuerdo Que fuimos Con una hora De antelación Nos bajamos del carro Normal Mi prima y yo Y mi prima y yo Vamos entrando al hotel Caminando de lo más normal Como que Bueno Hay tiempo Así El problema Es que cuando Íbamos por la mitad Del camino Paramos Y hicimos así Como que Ah Empezamos a escuchar Como que El concierto Iba a empezar Y ahí ya Me quería morir Ahí sí Ya me quería morir Entre los nervios La ansiedad Todo Y que el concierto Iba a empezar Sin yo estar viéndolo Era horrible Horrible Entonces en ese momento Nos mandamos a correr Para ver Para ir rápido Porque no queríamos Que el concierto empezara Y nosotras todavía A mitad de camino Del hotel No O sea Porque era Desde la entrada Del hotel Hasta donde era El concierto Había un tramo A ver si me logro explicar Entonces fuimos corriendo Y ya cuando Nos íbamos para allá Nos revisaron La mochila A mí me quitaron El pomo de agua No se podía llevar nada Apenas Nos dejaron entrar Con el celular La mochila vacía El pomo de agua Nos lo quitaron Por lo que estuvimos Completamente sedientas El concierto entero Luego de ahí Ya que estábamos Allá adentro Era eso Tan enorme Que entonces Sacamos los boletos Para ver En qué lugar Nos tocaba Y todo eso Era el VIP Pero no me acuerdo Era el VIP Como a Un metro y pico O dos metros Del escenario Pero no sabíamos Ni dónde era eso Y entonces El concierto Estaba empezando Y nosotros preguntando Oye ¿Dónde es esto? ¿Dónde es el VIP? Está al lado ¿Qué sé yo? Hasta que dimos Con el lugar Y ya Fuimos para allá Y todo Y bueno El concierto empezó Y yo no sabía Si llorar Yo no sabía Si reírme Yo no sabía Qué hacer ¿Ok? Él empezó Cantando la canción De Mark My Words O sea Empezó como Suave Ven Ya El final del concierto Fue el que fue Súper Súper Emocionante En el concierto Cantó Baby Cantó Sorry Cantó muchas canciones Viejas Canciones actuales De ese momento Así El disco Por post Casi completo Y les juro Les juro Les juro Que no lloré ¿Ok? Yo no lloré No solté Una lágrima Yo estaba tan emocionada Disfruté El concierto entero El concierto entero De verdad O sea Era como que Bailaba Cantaba Hacía de todo Pero no lloré Ni una sola lágrima Lo solté Lo disfruté cantidad Bien Las personas Que han ido A conciertos Tipos como este Y así Saben que Hay como Barreras así Que separan Todos los asientos Y eso Para que las personas De atrás No se vayan Para adelante Para los VIP Esas cosas No se pueden Entonces En cada barrera De esas Hay un guardia De seguridad En el caso De nosotras Nos tocó Una guardia De seguridad Mujer Y recuerdo Y recuerdo Que ella En la canción De Baby Ay Ella se puso A cantar Y a bailar Con todas Nosotras Porque éramos Muchas muchachas Las que estábamos Ahí cantando Las demás Estaban rajadas No llores Lorena Tú vienes A disfrutar Tú viniste A disfrutar De hecho No llores Y no llore La última canción Que cantó En el concierto Fue Sorry Que se hizo Como que El que no La iba a cantar O sea Todo el mundo Esperando esa canción Todo el mundo Diciendo No sorry O sea No me vas a cantar En serio Cuando era Tipo La canción Más pegada De él En ese momento Y él se hizo Como el que se fue Y cuando se fue Y todo el mundo Pensó Que se había acabado El concierto Viro para atrás Y empezó A cantar Sorry Y Brutal Todo el mundo Nos quedamos Como que Wow Fue súper emocionante A lo mejor Parezco una loca Pero fue Súper emocionante En serio Entonces Luego de Sorry Sí Se acabó Completo Y ya se fue Yo estaba Muy emocionada Muy 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 emocionada Estaba con Con mi cabeza Como que vuelta loca No me podía creer Lo que había pasado Ni nada Pero bueno Mi tío nos recogió ahí Y ya Y nos fuimos para la casa Y todo Y esa noche Como que no pude dormir mucho Era pensando solamente En que había cumplido Mi sueño De que había conocido A Justin Bieber Mientras que todo el mundo Me decía que eso No era posible Que yo nunca lo iba a conseguir Que para mí Era muy imposible Conocer a Justin Y déjenme decirles Que no hay nada Más placentero Que cumplir Tus sueños O sea Eso era uno De mis mayores sueños En toda mi vida Y lo cumplí Así Simplemente Gracias a mi familia Gracias a mi tío De hecho Gracias a mi papá Gracias a todo A todo el mundo A todo lo que me rodea Que todo se encaminó Para que yo lo conociera Bueno chicos Muchas Muchas Gracias Por ver el video Si llegaste hasta el final Comenta Suscríbete Si eres nuevo Dale a like al video Si te gustó Y todo eso Y Los amo Gracias a mi papá 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 Gracias a mi papá